Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy vamos a hablar de dibujos animados. A todos nos gustan los cuentos de hadas y las historias de princesas, pues hay ocasiones en que, juntando los dos géneros, se consigue toda una obra maestra, como la película de la que hoy vamos a hablar, proveniente de la empresa del ratón Mickey, esa fábrica de sueños que constituye la Walt Disney Pictures. Hoy retrocedemos en el tiempo, al año 1959, para atravesar nuestra alfombra, adentrándonos en el medievo, luchando contra dragones y pinchándonos el dedo con el uso de una rueca. Hoy, en Alfombra Roja, la bella durmiente. Tratándose de un cuento, lo que la Walt Disney solía hacer era presentárnoslo así, mostrándonos un libro, abriendo su tapa y adentrándonos en esa historia que nos iba a contar. La bella durmiente del bosque es una historia que ha sido plasmada por varios autores, quizá el más famoso de ellos sea Charles Perrol, pero los creadores de la Disney decidieron basarse esta vez en la versión de los hermanos Grimm. Todo comenzó en el año 1952, cuando los artífices del film decidieron llevar a la gran pantalla un nuevo cuento de hadas, pero eso sí, alejándose del modo de creación de sus películas anteriores. En esta ocasión, se pusieron a estudiar la pintura y la arquitectura medieval para crear un nuevo modo de dibujo y mostrarnos ese espectacular resultado que vimos todos con el estreno de esta película. Películas como Blancanieves y los Siete Enanos, Pinocho o La Cenicienta se habían rodado con un formato estándar de 35 milímetros. La bella durmiente, en cambio, se rodó con un formato panorámico, el Tecnorama 70 milímetros, lo que le confería una mayor amplitud de campo, unos decorados mucho mayores y que, lógicamente, también les conllevaba a los creadores mucho más tiempo de trabajo. De hecho, si un dibujo normal estaba terminado en dos o tres días, para este film tardaban más de una semana. Así que el rodaje se alargó en el tiempo, seis años, hasta que pudo por fin estrenarse en 1959. Para la Disney era habitual la contratación de actores de Hollywood que interpretasen los roles humanos que iban a aparecer en la película. De este modo, los dibujantes podrían basarse en esos movimientos y plasmarlo en el papel. Para la interpretación de la protagonista, la princesa Aurora, se contó con la actriz Helen Stanley. Ella grabó las secuencias que iban a aparecer en el film y los dibujantes pudieron copiar sus exactos movimientos. Aurora estaba dotada con una melodiosa voz, así que la Walt Disney Pictures recurrió a la cantante de ópera, Mary Costa, para que grabase las canciones que iban a aparecer en la película. Esta cantante tenía un registro muy elevado y una gran capacidad vocal, así que fue muy aceptada su interpretación para ceder la voz a la protagonista de la película. Además, el film fue grabado en estéreo y no en mono, como se venía haciendo anteriormente. Para dar vida a la antagonista de la historia, Maléfica, se contó con la actriz Eleanor Audley, que ya había cedido su voz a Lady Tremaine, la malvada madrastra de la Cenicienta. Esta gran actriz de Hollywood dotó de una gran personalidad a la malvada hechicera. Podrá ser amada por cuantos la conozcan, pero al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. ¡Morirá! La película nos está mostrando distintos temas. Uno de ellos es la crítica hacia los matrimonios concertados. No olvidemos que la historia se basa en el siglo XIV, y eso era muy habitual, incluso hasta tiempos muy recientes. Aquí, por casualidad, ese matrimonio pactado triunfa, pues ambos contrayentes se enamoran sin saber quiénes eran el uno y la otra. Pero lo que nos están dejando claro aquí es que las casas reales se regían por esta norma no escrita, y es que sólo se podían casar con miembros de la realeza, con gente que tuviese sangre azul. Uno de los grandes aciertos de La Bella Durmiente es contar con la partitura del gran compositor Tchaikovsky, que la había creado para el ballet homónimo. Así que los niños, sin darse cuenta, estaban aprendiendo música clásica, pues toda la banda sonora original del film está basada en la creación del compositor. Sin ninguna duda, uno de los grandes aciertos es la creación de las tres hadas buenas, Flora, Fauna y Primavera. En un principio, la idea era que las tres fuesen exactamente iguales, del mismo estilo que Jorgito, Juanito y Jaimito, pero a alguien se le ocurrió dotarlas de diferente personalidad, y eso fue una gran idea, pues el público podía sentirse identificado con una u otra. Eso sí, las tres en conjunto nos convencieron a todos los espectadores. Las dos primeras, Flora y Fauna, están dibujadas como señoras mayores con el pelo canoso. En contraposición, Primavera, Merryweather en el original, es bastante más joven, tiene el pelo moreno y es el contrapunto cómico a las otras dos, pues es el hada que tiene más genio, más ganas de luchar y es con la que el público se siente más identificado porque es la que tiene más movimiento, es la más moderna de las tres. Cada una de las tres entrega a su ahijada, la princesa Aurora, un diferente don. Flora le otorga una gran belleza y Fauna una melodiosa voz. Desconocemos cuál sería el tercer don, el de primavera, ya que éstas son interrumpidas por la hechicera maléfica. Pero lo que nos están mostrando aquí es el modo de ser de la mujer de la época. No necesitaba grandes cosas ni riquezas puesto que ya las tenía. Era una princesa y por nacimiento no iba a necesitar más que dones físicos para poder casarse por interés, ya que estamos viendo aquí que tanto el rey Estéfano como el rey Huberto lo que desean son unificar sus reinos. Hubo distintos bocetos para la creación de maléfica. Generalmente estaban todos basados en los colores negro y rojo, ya que vemos que sus vestimentas son similares a las llamas del fuego, pero al final se decantaron por el negro y el morado. Eso sí, hay un color muy específico de la maldad encarnado aquí en Maléfica y que es un recurso habitual en las películas Disney, el verde. Esa luz cadavérica espectral que es la que está mostrando la personalidad malvada de los villanos de la factoría. Es muy habitual que a los protagonistas de la productora Disney le suceda algo a los 16 años. Es un número mágico, algo similar a lo que ocurre por ejemplo en México cuando se celebra la fiesta de los dulces 16. Aquí en España no se estila, pero siempre queda esa cifra como algo especial. En esta ocasión Aurora estaba destinada a morir a los 16 años. La bella durmiente también está criticando al modo cortesano, al modo de vivir de la alta nobleza. Flora ya informa de que las paredes oyen y tienen que esconderse para evitar que alguien pudiera escuchar el plan que tienen para salvar a la princesa Aurora. Del mismo modo, lo que ellas hacen es alejar a la princesa de la corte y refugiarse en el campo. Es la típica historia de lo bucólico y lo pastoril de la época medieval, ensalzar el campo como un modelo mucho mejor para vivir en contraposición con las grandes ciudades. Como no podía ser de otro modo en una producción Disney, lo que hacen es una defensa a ultranza del amor, la bondad y la caridad. De este modo, a los niños les están enseñando una defensa de los buenos valores y que huyan continuamente del mal. Es curiosa la dualidad que están mostrando continuamente a lo largo del metraje del film en cuanto a los colores azul y rosa. Esa dicotomía de colores que se estila mucho en diferenciar al chico y a la chica. De este modo, las hadas Flora y Primavera están continuamente peleando por el color que tendrá finalmente el vestido que regalan a su ahijada. Así que quizá con una segunda lectura un poco más retorcida podemos apreciar una dualidad en la personalidad de Aurora, incluso lógicamente de las hadas. Esa personalidad masculina y femenina que todos tenemos dentro y que pueden llegar a un enfrentamiento físico en cada uno de nosotros. Estamos asistiendo sin saberlo al impresionante drama de unos padres que después de haber pasado muchos años deseando con todas sus fuerzas la consecución de un vástago, tienen que pasar otros 16 años sin poder disfrutar de su hija, pues ésta tiene que ser ocultada para evitar su muerte. Del mismo modo, vemos aquí la pérdida de la identidad en cuanto a la propia princesa, ya que deja de ser Aurora, deja de ser una persona de sangre real para convertirse en una simple campesina, rosa, lo que quizá le cause algún trastorno psicológico cuando comprende que ella ha sido la hija de los reyes desde su nacimiento, pero que ha estado escondida y ahora a los 16 años tiene que volver a cambiar todo su estilo de vida. El film también tiene sus incongruencias y es que en la escena en que las hadas van a preparar la fiesta de cumpleaños de Aurora, vemos que no tienen ni idea ni de coser, ni de limpiar, ni de cocinar, lo cual nos muestra una clara pregunta. ¿Cómo han podido sobrevivir esos 16 años las tres mujeres cuidando de una pequeña sin tener experiencia previa y sin poder utilizar la magia con las varitas de virtud? Estos tres personajes están mostrando también esa maternidad frustrada. Las tres son unas mujeres de edad avanzada que no han tenido hijos, pero que aprovechan esa coyuntura para evitar la muerte de la princesa y convertirse no ya en tías, como son nombradas en el film, sino en madres, en madres postizas, poder disfrutar de la pequeña durante 16 años para poder suplir esa carencia de sus vidas. Como siempre en los primeros títulos de la Disney, lo que hacen es una defensa del amor. El único fin que tienen las princesas es casarse, enamorarse, dar su primer beso de amor y ser felices en el matrimonio. Algo muy alejado de los últimos títulos de la Disney que nos muestran ya unas princesas rebeldes con otras necesidades y otros anhelos, pero que en aquella época, los años 50, era algo muy común y a nadie le extrañaba. La Bella Durmiente nos habla también del cumplimiento del destino y es que Aurora estaba condenada desde su mismo nacimiento a morir a los 16 años. Así que por mucho que las hadas pusiesen trabas al maleficio, estaba claro que la princesa iba a ser conducida finalmente a ese destino. Y lo vemos en una secuencia impresionantemente realizada. Con el estallido de la luz verde de Maléfica, Aurora se convierte en una figura espectral y cadavérica que atraviesa distintos corredores para llegar hasta la rueca. Esos corredores podrían ser una imagen, como si fuese un espejo entre el palacio del rey Estéfano y la montaña prohibida de Maléfica, o quizá esos túneles ya estaban ahí, pero escondidos, solamente conocidos por la hechicera, que es lo que tiene que atravesar esa princesa para llegar a su destino final. Vemos también un claro homenaje a una cinta mítica del Hollywood clásico. Cuando las tres hadas acuden a la montaña prohibida, vemos que esa secuencia está planificada de un modo muy similar al que realizan los protagonistas de la película El mago de Oz, en su llegada al castillo de la bruja del oeste. Del mismo modo, los secuaces de Maléfica son también similares en su concepto a los Winkies, los esbirros de la bruja malvada de la película de Víctor Fleming. Se nos están mostrando también la defensa de los valores de la época medieval y esto se refleja en la secuencia de la entrega por parte de las hadas al príncipe Felipe del escudo de la virtud y la espada de la verdad. Esos dos conceptos son habituales en la literatura de la época, ya que lo que está realizando el príncipe es utilizar la verdad para luchar y defender la virtud de la princesa, en este caso de Aurora, que está dormida. Con ello, el príncipe accede por fin al torreón y besándola, la libera del maleficio. En definitiva, lo que nos está contando la película es el triunfo del bien sobre el mal. En este caso, defendido el primero por el príncipe Felipe y el segundo por maléfica, convertida ya en todo un dragón, algo que se veía venir por la imagen conceptual que tenía el personaje. Si encarnaba las fuerzas del mal, los creadores pensaron que sería una buena idea colocarle unos cuernos, una imagen del diablo. Así que cuando ya pasa de un ser humano a un ser mitológico, en este caso un dragón, es para equiparar las fuerzas del mal con la defensa del bien. Finalmente, como no podía ser de otro modo, triunfa este último, el príncipe Felipe, que con la espada de la verdad, mata al dragón. Gracias a su concepción visual, esta película es la que más ha influido en los artistas gráficos de todos los tiempos. La Bella Durmiente tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares. En la fecha de su estreno se colocó como la segunda película más taquillera de ese año, únicamente superada por Ben-Ur. Eso sí, hubo que pasar bastante tiempo para que el público se acostumbrase a ese nuevo modo de dibujar, lo que no ha sido un impedimento para que a día de hoy sea considerada toda una obra maestra y uno de los mejores productos de la World Disney Pictures. La película también fue recordada en los premios de la Academia, pues fue nominada al Oscar a la Mejor Banda Sonora Original. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que lo hayas disfrutado y como siempre dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí en Alfombra Roja.